¿Qué es la esencia de nuestra empresa? Realmente porque es la esencia de nuestra empresa. Nosotros nos dedicamos a conciliar, a ayudar a empresas a conciliar la vida laboral y familiar. Especialmente en un evento dedicado a la mujer trabajadora no podíamos faltar. El hecho de que mujeres que incluso todavía están en baja de maternidad puedan traer a sus bebés en un espacio especialmente dedicado para ellos y puedan asistir a la jornada es un lujo hoy en día, es una necesidad y no podíamos faltar. Llevamos ya tres años y lo que notamos es un crecimiento en el número de niños en la asistencia. El primer año era una sorpresa, las mamás venían, no se fiaban, miraban el espacio pero no concebían traer a sus niños al lugar del trabajo. Hoy en día es algo perfectamente asumido, es una realidad. Tenemos más niños que nunca, niños muy pequeñitos, niños de dos o tres semanas. Las mamás tienen la confianza, la garantía de poder dejárnoslos tranquilamente. Hoy en día la introducción de las nuevas competencias, el bilingüismo, también ya es un hecho. Está incorporado en nuestra sociedad, en los sistemas educativos, desde que son muy pequeñitos. Los niños están acostumbrados, están reaccionando perfectamente con las profesoras que tenemos bilingües. También la incorporación de las nuevas tecnologías, hoy en día es algo que tenemos que convivir con ellos. Ellos ya conviven con ellos, ¿por qué no introducirlo en sus espacios? Nuestro objetivo es que los niños pasen un buen día y que salgan con una gran sonrisa. Tenemos una gran experiencia, somos profesionales de la educación y tenemos una gran programación con muchas actividades, de las cuales este año hemos introducido como novedad el inglés. Sí, en realidad soy una de las enseñanzas de inglés. Principalmente son actividades donde van a pasar un momento divertido y va a ser muy dinámico. Entre las actividades que hemos introducido como novedad este año son las nuevas tecnologías en las que vamos a tener un proyector digital donde los niños van a poder realizar todo tipo de actividades de movimiento, cuentacuentos, vamos a tener actividades de pintura, vamos a tener storytelling as well in English. Todo tipo de actividades donde los niños se lo pasan fenomenal y acaban repitiendo año tras año. Yo tengo un bebé de siete meses ahora mismo, es una niña, todavía está con pecho, estamos en Madrid, yo, mi familia es de Bilbao, entonces me era muy complicado tener a nadie que me pueda ayudar a tener un día entero además a un bebé de siete meses. Entonces, este tipo de iniciativa la verdad es que a mí me ha venido muy bien, he estado dormidita ahora, o sea que muy bien, pero luego para tenerla despierta en lo que es el evento es muy complicado, entonces la verdad es que ha sido un acierto. Yo creo que debe haber más sitios donde puedes dejar a los bebés cuando vas tanto al trabajo como a eventos, como incluso últimamente ha salido como al cine que puedes ir con bebés, o ocio porque de repente eres mamá y se te limita mucho a las opciones simplemente porque no puedes ir con el carrito, no puedes ir con la niña, entonces esto sí que nos facilita mucho lo que es el día a día y la asistencia a este tipo de eventos. Pues yo porque la verdad es que no tenía con quién dejarlos, son muy pequeñitos y me facilitaba el hecho de poder estar aquí disfrutando todo el día sin tener que estar yendo, viniendo, recogidas y todo. Por necesidad, por la logística de no tener que recogerle el cole y estar liberada de horarios y poder dedicarme al evento durante todo el día. Pues yo creo que es fantástico que se debería hacer más, que iniciativas como estas faltan, sobre todo en las empresas de conciliación, al final somos madres, trabajadoras, rendimos un montón y no encontramos el hueco para podernos compaginar nuestra vida privada y nuestra vida profesional. Lo valoro muy positivamente porque no tenemos ventajas como para poder dejar a nuestros hijos y poder mantener este tipo de eventos que tienen un horario más extenso y al final nos facilita el poder construir relaciones a partir de encontrarte con gente en un entorno fuera de lo que es la empresa más distendido y un poco más espontánea y más natural. Pero claro, con las obligaciones que tenemos en casa o nos lo facilitan con eventos que tengan contempladas estas posibilidades o nos es imposible asistir. ¡Gracias!